Es hora de consentir a la moto, así que en este video te mostraré cómo hacerlo con Motul, ya que no sé si recuerden, pero hace un tiempo fui a hacerle el servicio a mi moto en Primal Wheels y me sorprendió cuando lo hicieron, ya que usaron productos de primera en la poderosa Itálica. Y aunque ustedes crean que no lo merece, yo pienso lo contrario, pues es mi herramienta de trabajo y como repartidora de alimentos creo que he debido tener mi moto en excelente estado, tanto mecánico, estético y con un hermoso olor a rosas. Así que después de aquel servicio me dispuse a probar estos sprays. Desgraciadamente uno se me cayó en el camino, así que si compran el suyo procuren tenerlo bien cerrado y no pasar por topes y baches porque les va a pasar lo mismo que a mí. Y comenzamos con el debido cambio de aceite a la motocicleta. Siempre es bueno hacerlo cada 3 meses o 3.000 kilómetros, lo primero que llegue. Lo primero que haremos será quitar este tapón plástico para que al momento de retirar el aceite no haga un vacío dentro del motor y se salga todo. Ahora basta con quitar este tornillo que se encuentra en la parte de abajo del motor. Este tornillo cuenta con una rondana, hay que cuidarla para que no se nos pierda. Ahora ponemos un recipiente grande para no ensuciar el piso y una vez aflajado el tornillo lo quitamos lentamente con la mano hasta que el aceite sucio comience a salir. Lo dejamos así por unos 15 minutos. A veces las personas suelen recomendar inclinar un poco la moto para que salga todo el aceite. Si tu moto cuenta con un filtro de aceite que se pueda extraer, por lo regular lo traen de este lado del motor, se quita con un dado 24 en la mayoría de las motos. Por dentro trae un resorte y una malla con forma de dedal y una vez que lo quitas lo lavas con gasolina muy bien y lo vuelves a poner como estaba. En mi caso esta moto no cuenta con ese filtro, así que solo haremos el cambio de aceite. Una de mis recomendaciones es que si tu moto está funcionando bien, no le muevas absolutamente nada, pero el cambio de aceite sí o sí debe ser en el tiempo o kilometraje estimado en el manual de tu moto. Ponemos de regreso el tornillo junto con su rondana y si no tienen torquímetro no aprieten demasiado el tornillo y apliquen la vieja confiable al tope y un cuarto de vuelta más. Así se evitarán de dañar el cárter de su moto al barrerle las cuerdas del tornillo y también se evitarán de un gasto innecesario. Ahora sí destapamos nuestro aceite y disfrutamos de su exquisito aroma como si de café se tratara y lo ponemos dentro de la moto con ayuda de un embudo. En el caso de mi aceite este suele salir un poco desde dentro de la botella para ayudarte en caso de que no tengas embudo. Y te facilite el ponerle el aceite a tu moto. La mía lleva un litro de aceite 20W50 según el manual, por lo que procederé a ponerle todo el contenido de esta botella. Y por supuesto no deben de olvidar el echar todo el aceite sucio en la botella para que una vez que lo hayan guardado todo lo lleven a su centro de reciclaje más cercano. Regresamos al tapón de plástico al cárter del motor para que el aceite no se nos vaya a botar por ahí, que no se te olvide regresar la bayoneta. Y ahora sí tu cambio de aceite estará completo. Listo, listo, terminado. Ahora se darán cuenta que mi moto está muy pero muy sucia, ya que ha estado lloviendo estos días y la verdad que lavarla a diario no es una opción. Así que tengo este spray, el cual dice que no necesita agua, y va a cubrir la moto además con una fina capa de cera, lo cual me sonó maravilloso y decidí probarlo. Sobre todo porque se me hace tedioso sacar la cárter para lavar la moto, así que me ahorro el esfuerzo y cuido el agua. Por lo que investigué, este spray sirve para la moto en general, así que le pondré en los plásticos y también en los metales. Probaré también en las llantas a ver cómo deja la moto y si le da un acabado brillante. Basta limpiarlo con un trapo de microfibra y ver cómo queda. Y aquí vemos el antes. ¿Qué les pareció? Oh, la verdad, a mí sí me gustó el resultado. Así cuando no quiera lavar la moto con la hidrolavadora, o simplemente me dé flojera sacarla, me facilito demasiado la limpieza. Eso sí, los espejos los limpie con limpiavidrios, porque ponerle cera como que no, ve cómo quedan. Respecto a las llantas, no es recomendable ponerle cera, ya que puede volver un poco resbalosa la superficie de la llanta. Mejor lavarla con agua y jabón, aunque el resultado quedó bonito, la verdad. Solo faltaría el lavado y engrasado de cadena, lubricación de chicotes, ajuste y limpieza de frenos, etc. Pero eso ya es parte de una afinación mayor, la cual te puedo mostrar en un video dedicado a la afinación mayor en tu moto. Así que deja tu like si quieres verlo en el canal próximamente. Y por último probaré este otro spray para el casco, pero por lo que veo es solo para el interior del casco, así que aprovecharé para usar la cera en el exterior del casco y este spray para el interior. Primero hay que desarmar el casco para poder limpiarlo con un trapo húmedo. Como ustedes pueden notar, el casco se ensucia mucho, sobre todo si traes maquillaje. Y aunque no traigas maquillaje, pueden quedar restos de crema o loción que te pongas. Imagínate con el sudor. Ya una vez limpio, le voy a rociar el spray, que es antiolores y desinfectante. Tiene un olor como a perfumito, muy agradable. Y lo deja con ese buen olor y no con olores chukis, todos feos. Por fuera, el spray de cera para el casco y el limpiavidrios para el visor. Que aunque mi casco no está en buenas condiciones estéticas, lo dejo muy bonito y presentable. Ojalá así me den más propinas, chihuahuas. Así que si llegaste hasta aquí, recuerda darle like al video, suscribirte y dejarme tu opinión. ¿Tú qué usas para lavar tu moto? Para consentirla, para darle amor. Y ahora sí, a ti que llegaste hasta aquí, te mando un pinche... ¡Pinche beso! ¡Oh, madre! Y te espero en el siguiente video. Bye, bye, amigo. ¿Qué la vas, moto?